...el sector uno estatal, gracias por acompañarnos, maridos, gracias por ser vestidos en esta mañana. Agradecer a la presencia de Janín Rocío Molillo Graquera. Mucho cuidado, dale. Agradecer a la presencia de Janín Rocío Molillo Graquera. Agradecer a los compañeros y compañeras del quinto y sexto grado, también que estaremos siempre muy agradecidos por pensar en nosotros y en nuestra educación. Más de 14.700 unidades, computadoras portátiles para alumnos de quinto y sexto en primaria. Inicia con esta entrega, ese programa. En total van a ser 110.000 computadoras las que se van a entregar en el Estado de Sonora en esta primera etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!